de los artistas mayas. Las diversas problemáticas y muertes que se han dado en algunos pueblos mayas han generado que el movimiento de artistas Rukush realice un festival promoviendo la libertad de expresión a través del arte y no de la violencia. El festival promueve a los artistas mayas, entre ellos agrupaciones de los 48 cantones. El festival Rukush iniciará el 25 de noviembre y concluirá el primero de diciembre y se llevará a cabo en el Parque Central y el Salón Municipal de Sololá. Lugar que eligieron para desarrollar el festival fue donde asesinaron al líder maya, maestro y artista Lisandro Huarkash en el año 2010. El padre de Lisandro es uno de los organizadores del encuentro artístico. Se quiere darle el sentido de un desarrollo cultural, la transformación social y política de los pueblos originarios. Mucha juventud, muchas personalidades han tratado la manera de retomar, de reivindicar, de recrear, sin embargo han tenido el mismo camino como Tatlisandro, que han sido asesinados vilmente. Le queremos dar vida a toda esta expresión artística que hay, que es una riqueza que no se visibiliza en el país, por falta pues de voluntad política quizás de las autoridades para que se valoren como debe ser y no folclorizar. El arte es una forma de expresar, otros lo hacen pues usando la violencia, nosotros queremos hacerlo con arte. Los fondos para el Festival de Arte de Pueblos Originarios han sido otorgados por la Embajada de Noruega. La idea de este festival es promover al artista maya y la expresión por medio del arte y no de la violencia. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo. Hoy dio inicio el Festival de Cine Ícaro, en el cual se presentarán películas latinoamericanas durante una semana. Nuestra compañera Silvia María Corzo se encuentra en el lugar y nos trae todos los detalles. Ande adelante Silvia, escuchamos. Así es Emilio, buenas noches, nos encontramos en el parque Enrique Gómez Carrillo en la inauguración del Festival Ícaro. A partir de hoy los guatemaltecos tendrán una amplia gama de películas independientes que serán proyectadas en distintos puntos del país. Hoy para comenzar se estará proyectando la película La Jaula de Oro. Contentos que sea el Festival Ícaro quien pueda presentarla por primera vez en Guatemala y muy contentos también con la cantidad de personas que han decidido venir al parque, que han decidido venir a inaugurar este festival que ya durante estos 16 años se ha convertido en un festival tan nuestro, ¿verdad? Y decididos a que también durante esta semana haya un poco de respiro en el cine hollywoodense y que podamos tener este cine más nuestro, más latinoamericano, más centroamericano. El productor y uno de los protagonistas de la cinta mexicana nos comentaron al respecto sus experiencias al rodar este film. La película es mexicana, pero de corazón es guatemalteca por los actores, porque la historia se empezó a filmar aquí entonces para nosotros es muy importante que participe en este festival, que lo esté abriendo significa mucho. Más o menos los jóvenes, por decir así, viven en lugares marginales de aquí de Guatemala, así, donde, por decir así, ni el presidente quiere entrar, ¿va? Entonces, este, también habla un poco como del racismo entre la gente como de la capital y la gente de los pueblos. El Ícaro Festival Internacional de Cine en Centroamérica se estará llevando a cabo del 14 al 21 de noviembre en Quetzaltenango, en la ciudad de Guatemala y en la antigua Guatemala. Para más información sobre los horarios y los lugares donde se proyectarán las películas, se puede ingresar a la página web festivalícaro.com. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Silvia María Corzo. Este es un servicio social. Con urgencia se necesita sangre A positivo para el señor Venancio Botrán, que se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Herrera Yerandi. A los posibles donadores, por favor, dirigirse en el área de cuidados intensivos del Hospital Herrera Yerandi. Y bueno, hasta aquí la información preparada para esta noche, pero le esperamos mañana en punto de la 1 de la tarde, 6 y 9 de la noche aquí, en su noticiero Guatevisión. Que descanse. Gracias. 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 Gracias.